Volvemos a hablar de deportes porque Cristiano Ronaldo podría llegar a batir un mega récord con Portugal. De que hablamos de que el futbolista luso podría convertirse en el jugador con más goles y más presencias a nivel selecciones. Portugal inicia un nuevo ciclo ahora de la mano de Roberto Martínez y lo hace con un Cristiano Ronaldo convocado nuevamente con la selección lusa y que en las primeras horas puede marcar, como decíamos, un hito sin precedentes en el apartado de los combinados nacionales. Yo no miro la edad, veo otros aspectos. Cristiano Ronaldo tiene una gran oportunidad para ayudar al equipo y trasladar su experiencia al resto de los jugadores de la convocatoria. Estas fueron las palabras con las que Roberto Martínez cerró la puerta a quienes pensaban que la era CR7 se encontraba terminada al frente de una Portugal donde el delantero puede seguir haciendo historia en las próximas horas. El récord, bueno, a minutos de conseguirse. Los 118 goles de CR7 con la selección se dieron en 196 encuentros que igualan ahora mismo a Ronaldo con el delantero de Kuwait, Bader Almutawa. Como los jugadores con más partidos oficiales en el mundo de las selecciones, a sus 38 años y en una doble fecha de ir a sus fuerzas con Luxemburgo, y Lisztetain Portugal, y se cruzan los dedos justamente allí para que Cristiano pueda anotarse un nuevo récord de élite que muchos pensaban que se había perdido tras la eliminación de los lusos en Catar. Todo empezó un 20 de agosto de 2003 para Cristiano Ronaldo que, en caso de solo saltar al césped en los 180 minutos, ya ni siquiera hace falta que juegue de titular, será entonces oficialmente el jugador con más goles y presencias en el mundo de las selecciones internacionales. Roberto Martínez tiene en su mano entonces un mimo al delantero que reescribe la historia moderna de Portugal y que en unas horas puede pasar a ser inmortal.